Hicieras saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y en mi pobre corazón Quisiera saber 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 Te quise olvidar Pero no pude Contigo Contigo vida mía Y comenzar Y comenzar de nuevo Aquel amor Aquel amor bonito